¿Año 2009, lo más positivo? Esa crisis y ha permitido también hacer muchísimas obras de infraestructura en la ciudad o el plan Proteja o el plan Menta, que han sido proyectos que no contábamos los ayuntamientos con ellos y que evidentemente están ahí. Y bueno, pues como positivo por resaltar cosas que se han podido plantear, pues ha sido la inauguración, por ejemplo, de Santa Clara, como cosas de logros que ya se han realizado y que han estado todos dentro del mandato donde yo he sido alcalde. Cuando tú ya vas viendo los logros finales de algo que tú has comenzado y que tú lo terminas, pues la verdad que tienes una satisfacción especial e incluso más fuerte que cuando es otra cuestión que tú lo heredas del periodo anterior.